La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que debido al pronóstico de lluvia y caída de granizo se activó la alerta amarilla en seis alcaldías. A través de su cuenta de Twitter, Protección Civil detalló que en las alcaldías de Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Benustiano Carranza se esperan lluvias entre 10 a 29 milímetros. 2. Protección Civil de la Ciudad de México recomienda a los ciudadanos que habiten en las alcaldías en alerta amarilla que retiren la basura de las coladeras y del exterior de sus hogares, así como evitar cruzar avenidas con corrientes de agua. 2. Protección Civil precisó que la caída de granizo será entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche horas, por lo que solicitó a los habitantes que tengan mascotas que las ubiquen en zonas donde corran menor riesgo. 2. Se activa. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Benustiano Carranza a pic.twitter.com barra r3namquel0v, proteccióncivilcdmx, arroba spccdmx. 3. Januar y 13, 2019. De acuerdo con Excelsior, se han registrado al menos cuatro anegaciones el día de hoy en Iztapalapa, así como en otros puntos de la capital mexicana. Por su parte, el Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México informó que hubo un encharcamiento sobre Ermita Iztapalapa y Eje 6 Sur, en la colonia 2ª Ampliación Santiago-Acahualtepec, en Iztapalapa. Asimismo, hubo encharcamientos en un carril de la avenida Texcoco y Marcos López Jiménez, en la colonia Santa Marta-Acatitla, y en la calzada Ignacio Zaragoza y José Indelicato, ambas direcciones ubicadas en Iztapalapa. Los habitantes de las alcaldías afectadas pueden marcar al 911 o al 5683-2222 en caso de que se presente alguna emergencia. Con información del Universal, Excelsior y Tribuna Foto, tomada de ADN 40 anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.